¡Hola! Soy Tirso Espada, un gaitero sanabrés y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos meses, en un vídeo anterior, hablamos sobre el cancionero de Aéreo. Hoy volvemos sobre el tema para hablar de uno de los informantes del maestro Aéreo. Aunque ahora, posteriormente, vamos a matizar este término de informante. Este informante es Nicolás Rodríguez. Casi con toda seguridad, un absoluto desconocido para todos los sanabreses y zamoranos y, sin embargo, un personaje que fue de vital importancia tanto para Zamora como para Sanabria. Porque don Nicolás Rodríguez salvó el lago de Sanabria. Nicolás Rodríguez Fernández nació el 6 de diciembre de 1893 en Puebla de Sanabria, Zamora. Estudió en el seminario de Astorga, donde llegó a ser profesor de música en 1914. E incluso en 1915 llegó a ser, por oposición, tenor de la catedral de Zamora. Se ordenó sacerdote por estas fechas con dispensa de edad, lo que significa que todavía era menor de edad. Hay que recordar que en España, a principios del siglo XX, la mayoría de edad se alcanzaba con 23 años. A lo largo de su vida, ocupó diferentes cargos y trabajos dentro de la organización eclesiástica. Entre otros, capellán y propagandista para la creación y organización de sindicatos agrícolas católicos. Hay que maquizar que este término propagandista no tenía, a principios del siglo XX, la connotación peyorativa que tiene actualmente. Nicolás Rodríguez llegó a ser incluso canónico alcediano del cabildo catedral de Zamora. Pero de todos estos cargos y ocupaciones, el que más nos interesa es que en 1924 empieza a escribir y colaborar semanalmente con uno de los diarios, uno de los periódicos de la provincia, el Correo de Zamora. Diario, periódico, autodefinido como Diario Católico. Bien, para no extendernos más, pasamos a una fecha clave. El 14 de julio de 1952, Nicolás Rodríguez es nombrado director del Correo de Zamora. Pues bien, apenas dos meses después, se produce un hecho largamente esperado en Zamora y Sanabria. El 24 de septiembre de 1952, se inaugura el tramo de ferrocarril, el tramo ferroviario entre Zamora y Puebla de Sanabria. Lo que supondría la conexión ferroviaria con Zamora y antesala de la apertura, cinco años después, en 1957, del tan esperado tren que conectaría la meseta con Galicia. Los trabajos ferroviarios que supusieron esta conexión entre la meseta y Galicia, supusieron una muy importante inyección de dinero en la zona. Pero también la muerte prematura unos años después, principalmente por silicosis de gran que parte de los trabajadores. Muchos de ellos jóvenes de los pueblos de la comarca y alrededores. A la inauguración del tramo Zamora-Puebla de Sanabria y de la estación de Puebla de Sanabria, acuden las más altas esferas, tanto comarcales, provinciales, regionales y del Estado. Incluido el por entonces jefe del Estado y dictador Francisco Franco. Y en los corrillos salta el rumor. Se va a presentar y aprobar un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del lago de Sanabria que supondría una bajada de su nivel de hasta 25 metros, es decir, su práctica de desaparición. Hay que decir que proyectos como este venían amenazando tanto el futuro del lago de Sanabria como del río Tera desde 1917, siempre con la oposición de los ribereños tanto del lago como del río. Pero en este caso el rumor es que este proyecto en concreto ya contaría con el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas. Nicolás Rodríguez, que está presente en calidad de director de uno de los diarios de la provincia y en parte también para cubrir la noticia, se entera de primera mano y decide actuar. Al día siguiente envía una carta circular a un gran número de personas influyentes tanto de la provincia como sanabreses y zamoranos que viven fuera con capacidad de influencia alertándoles de este hecho y anunciando que su periódico, el Correo de Zamora, lo va a denunciar próximamente en un artículo. Y que en el mismo artículo van a iniciar una campaña en defensa del lago de Sanabria. Y efectivamente, el 30 de septiembre se publica el artículo Zamora tiene que defenderse. Y la respuesta no es solamente a nivel provincial sino también nacional e incluso internacional. Se reciben centenares de cartas en apoyo de esta campaña en defensa del lago de Sanabria lo que supone un eco masivo para esta época. Todo esto acaba desembocando en la declaración el 12 de diciembre de 1953 del lago de Sanabria como paraje pintoresco, quedando bajo la tutela del Estado. Hay que decir que aunque en esta ocasión se abandona el proyecto, este se retoma unos años más tarde. De forma que en 1956 se vuelve a activar con la oposición de gran parte de los habitantes de la zona y del patronato del lago. Sin embargo, solo se desistió finalmente después de la tragedia de Riva del Lago. Tragedia en la que recordemos que hubo 144 víctimas entre muertos y desaparecidos, víctimas a las que realmente les debemos el que el lago de Sanabria sea el paraje que actualmente todos conocemos. Pues bien, y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el cancionero de Aedo? Ahora lo veremos. Lo que hemos hecho ha sido poner en contexto al personaje, a Nicolás Rodríguez. Un personaje con formación musical y además con una relativa influencia en la provincia. Por las diversas ocupaciones que fue desempañando, Nicolás Rodríguez recorrió toda la provincia de Zamora y aprovechó para recoger distintas canciones y melodías que plasmó en un cancionero inédito. De este cancionero solo se conserva una copia, no sabemos si completa, de todas las canciones que Nicolás Rodríguez había recopilado a lo largo de su vida, copia manuscrita por el propio Nicolás Rodríguez, que consta de 58 canciones. Esta copia, este cancionero de 58 canciones, Nicolás Rodríguez lo titula Folclore Zamorano y lo conservamos porque lo presenta a un concurso, concurso abierto por la Vicesecretaría de Educación Popular en 1944. Como hemos dicho, este cancionero consta de 58 melodías de todo tipo. Pues bien, de estas 58 melodías, 45 aparecen en el cancionero de Aero y además con una transcripción prácticamente idéntica, incluido el índice metronómico, el tempo. Estamos hablando de canciones como Ronda de Peque, Carta del Rey Avenido o Los Toques de Gaita y Tamborín del Tío Charfas en Zamora. Y el cancionero de Aero solamente reconoce a Nicolás Rodríguez como informante de 11 melodías. Ahora bien, ¿podría ser esto una casualidad? Sí. Tanto Aedo y colaboradores como Nicolás Rodríguez podrían haber recogido el mismo material, las mismas melodías en diferentes momentos, aún con una transcripción prácticamente idéntica, excepto por el tempo. Es prácticamente imposible que dos recopiladores consignen exactamente el mismo índice metronómico, el mismo tempo, a una misma melodía, en dos momentos y dos recogidas diferentes. Y es que incluso anotaciones e indicaciones atribuidas al maestro Aedo en su cancionero aparecen literalmente exactamente iguales en este cancionero folclore zamorano de Nicolás Rodríguez. Literales. ¿Podría haber estado presente Nicolás Rodríguez como acompañante del maestro Aedo en el momento de estas recogidas, de estas transcripciones? Es altamente improbable. Si el material del cancionero de Aedo estuviera bien consignado, en estas fechas Nicolás Rodríguez sería un niño o estaría estudiando en el seminario de Astorga. O bien, estaríamos hablando de recogidas posteriores a 1930 atribuidas a colaboradores en general. ¿Podría haber tenido acceso Nicolás Rodríguez al material del maestro Aedo, haberlo copiado y haberlo intentado pasar como propio para presentarlo a este concurso, bajo el nombre de Cancionero Folclore Zamorano? Pero, particularmente, se me antoja altamente improbable porque este cancionero, este concurso, tiene lugar en 1944 en vida del propio Aedo que, recordemos, fallece en 1958. Como digo, altamente improbable. Teniendo además en cuenta otro hecho. En 1972, en un suplemento como motivo del 75 aniversario del Correo de Zamora, el propio Nicolás Rodríguez nos cuenta lo siguiente en un artículo titulado La Coral de Zamora. Coral, recordemos, fundada en 1925 por el maestro Aedo y que tuvo un gran prestigio y reconocimiento nacional. Don Nicolás Rodríguez nos dice lo siguiente. Se enteró el señor Aedo de mi tesoro musical, extraído de la cantera del pueblo. Es decir, que había logrado copiar canciones en mis viajes por la provincia con fines de predicación y de propaganda fundacional de sindicatos agrícolas católicos. Me lo pidió y en principio me negué, porque me debía, ante todo, a mi maestro de capilla de la catedral, Don Gaspar de Arabaolazo, que también se interesaba por cedérselo y armonizarlo para su archivo. Aedo se enteró de mi apuro e interesó el apoyo del casino de Zamora. Este me invitó a una reunión en su centro. Presentes estaban el señor de los ríos. Se refiere a José de los Ríos, hermano del ministro Don Fernando, lo cual sitúa la reunión entre 1931 y 1933, en plena Segunda República. El ingeniero de los saltos, se refiere a la empresa Saltos del Duero, señor Artola, y otros dos o tres más. Tanto me insistieron que, al fin, oído a su vez el maestro Aedo, también presente, dándome seguridades de respeto a mi nombre en la programación de las obras folclóricas, seguí. En las propias manos del director puse mi cancionero. Luego, ¿cuántos saben en Zamora que una gran parte de las canciones que tantos aplausos valieron para la coral fueron recogidas por quien esto suscribe? Pues bien, de las palabras de Nicolás Rodríguez podemos deducir que, según él, el maestro Aedo le tiende una especie de encerrona en uno de los centros de poder de la sociedad civil zamorana de la época. Con varias personas muy influyentes con el objeto de hacerse con el cancionero de don Nicolás, que sólo había una copia o monoscrito del cancionero como tal, que es la que Nicolás Rodríguez le entrega al maestro Aedo. Recordemos que en esta época no hay fotocopiadoras. Las copias se hacían o bien a mano o, en el momento de escribir, utilizando papel cálculo. Por lo que el cancionero posterior de 1944, folclore zamorano, de 58 melodías, necesariamente tiene que ser rehecho por el propio Nicolás a partir de material original de las recogidas de campo que tuviera en su poder. Y, por lo tanto, que el cancionero entregado a Aedo tiene que ser de al menos esas 58 melodías. Y que ese material integrado constituía gran parte de lo que sería, posteriormente, el repertorio de la coral zamorana. Y, por supuesto, no se respetó la palabra dada. En la edición del cancionero de Aedo que mencionamos en el otro vídeo, sólo se menciona a Nicolás Rodríguez como informante en 11 melodías, que además no coinciden, en su teoría o en parte, con las 45, que sí coinciden con las del cancionero propio de Nicolás, folclore zamorano. Y, además, con errores flagrantes en las fechas. En el análisis que aparece en la primera parte del cancionero, Salvador Calabuch, que fue quien estudió los archivos y el material original del maestro Aedo para poner en pie el cancionero y esta publicación, no hace ningún tipo de apunte o referencia a que parte del material, parte de los archivos, pudiera tener un origen diferente a la mano del propio Aedo. En vista de todo esto, creo que, de ser posible, sería necesario hacer un análisis crítico de todos estos archivos y este material original, tanto sobre su origen y procedencia, como sobre las transcripciones realizadas. Para esclarecer el origen y atribución de las diferentes recogidas. Creo que sería muy interesante para aprovechar y hacer una reedición del cancionero de Aedo a partir de este análisis crítico, tanto del material original como musicológico, a partir, ya digo, del material y de los archivos originales. Quizás, ¿por qué no?, si se corrobora que gran parte de los archivos y del material son originarios de Nicolás Rodríguez, se deba llegar a rebautizar el cancionero como cancionero de Aedo Rodríguez. Quizás sirve a veros este vídeo para rescatar y rehabilitar a esta figura, este personaje de Zamora y Sanabria, que había quedado un poco, bastante, en el olvido, y si a partir de aquí se consigue volver a analizar y reeditar el material del cancionero de Aedo a partir de un análisis crítico, pues bienvenido sea. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!